¿Qué tal? Muy buenas y bienvenidos un día más a mi canal. Hoy es 20 de agosto de 2022, sábado. Aquí estamos un día más en la sobra de Santiago Bernabéu, comiéndonos lo importante que es la zanagoria. Por favor, niños, niñas, tenéis que comer zanagoria. Así que vamos a dar la vuelta, vamos a entrar al interior y vamos a ver las novedades que tenemos dentro vídeo. Buena, 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 empezamos movidito, empezamos el sábado movidito. Mirad lo que están subiendo ahora mismo en la parte de Castellana, en la parte de la estructura de la Viga Corona. Han armado una megaestructura y la están subiendo a la parte superior de la Viga Corona. En el interior se tiene que estar viendo de lujo. Bueno, no nos adelantemos, vamos despacito, vamos a empezar como siempre por la esquina de la Torre B. Zanahoria, ¿tienes que decir algo? Pero bueno, vamos a empezar aquí, lo que decíamos en la esquina de la Torre B. Ya me he comido la zanahoria, niños, lo que digo, hay que comer más zanahoria, que eso mejora la vista. Hemos visto durante todos estos días de esta semana cómo estaba esta pedazo de grúa de fraile trabajando en la zona. Y es que han desplazado las orejetas unos centímetros a la izquierda para posicionar y alinear bien los soportes verticales que ya están puestos aquí en la esquina de la Torre B. Así que nada, se pone en verde, cruzamos, miramos un poquito hacia derecha toda la fachada sur, toda la fachada de Concha Espina, donde tenemos todas las lamas totalmente instaladas en la parte mitad inferior, parte central y en la parte mitad superior con un huequito todavía para seguir metiendo más material al interior. Y ahora lo sacaremos al final del vídeo, antes de entrar al interior y vamos a ver qué es lo que están haciendo aquí. Aquí lo único que siguen haciendo es que siguen colocando conexiones, pero bueno, ahora lo sacaremos desde una parte más frontal para que se vea mucho mejor. Corre, levantamos la mirada, nos asomamos un poquito por encima de la valla y vemos todas las piezas que tienen acopiadas para seguir formando nuestro queridísimo Santiago Bernabéu. Hoy a 20 de agosto de 2022, ahí tenemos al fondo esas piezas que van subiendo al techo del Skywalk aquí en la esquina de la Torre B, exactamente la que tenemos ahí. Y lo que decía en el día de ayer, y es que yo creo que las lamas, si ya traen lamas para empezar con la parte de la esquina de la Torre B, yo creo que las lamas van a ser rectas. Yo juraría y creo que las lamas van a ser rectas, porque por mucho que tenga curva para hacer la curvatura de la torre, como harán en las siguientes torres, yo creo que las lamas son rectas. ¿Por qué? Mirad la parte de las conexiones, mirad la parte de las conexiones, totalmente rectas de una a otra, aquí se ve mejor todavía. Recta, recta, la única curvatura que va a hacer es la misma forma de la torre, no van a ser curvadas las lamas. Mientras tanto, lo que decíamos, están ahí arriba, está colocando más conexiones. Caeré, caeré, caeré el explorador. ¿Cómo estás, coche? ¡Hombre, Zucío! ¿Qué opinas de Casemiro? Pues opino que, oye, ya ha dejado aquí lo que tenía que dejar, ha llegado una buena oferta, nos ha dejado nuestro dinero, se le da las gracias, que te vaya bien. Y la vida sigue, señores. Caeré, ¿qué opinas de Casemiro? Bueno, Casemiro, mejor dicho, casi mito, porque es un mito, ha sido un mito en el Real Madrid, y nada, le deseamos lo mejor, decisión suya. Bueno, lo que decíamos, aquí vemos de una forma más frontal toda la parte de las extensiones y las patitas de la araña, donde vemos todas las incorporaciones nuevas, los nuevos fichajes. Sobre todo en la parte superior vemos cómo conectan ya las mismas piezas entre las verticales. Ya sabéis, ha estado dando problemas, los nuevos soportes, los que están más pegando a Castellana y han debido de desplazar las orejetas unos centímetros. Ahora lo veremos también desde allí. Desde el Cabo de Gata hasta el Cabo de Finisterre, todo el mundo. Ahí está, venga, tenéis que decirlo vosotros, ¿eh? Venga, venga, llegamos hacia Castellana. Lo que hemos dicho antes, aquí tenemos todas las conexiones que están colocando la parte de los soportes verticales. También tenemos nuestra queridísima Viga Corona, donde hemos visto al principio del vídeo cómo subían una pedazo de pieza, que ahora luego en el interior la podremos ver porque se verá mejor, mucho mejor desde ahí. Y seguimos viendo cómo en toda esta parte siguen sin solventar este problema, este gran problema para JR, porque no habrá gran problema para la obra. Paciencia, que es la madre de la ciencia. Y tenemos toda la parte superior del toldito, de la Corona, donde de momento, en el día de hoy tampoco han colocado más chapa, ni aquí, ni en la parte norte. Y no sé si se distingue muy bien, pero estoy haciendo unos zooms a la parte de las orejetas para que veáis desde cerca las modificaciones que se han hecho de las mismas para que se alinee, para que se complete perfectamente la parte correcta, la forma correcta de las mismas. Así que ahora mismo ahí lo vemos, un zoom desde cerca para que se vea todo mucho mejor. Alejamos y ahora sí que sí, avanzamos para Castellana. Bueno, ahora qué pienso yo sobre Casemiro. Pues pienso que hemos hecho una buena venta. Ahora mismo está en su mejor momento Casemiro, pero no sabemos cómo va a jugar este año. No sabemos el año que viene lo que va a ser de Casemiro. Ya tiene 30 tacos y ahora viene ya el declive de Casemiro. Así que yo creo que se ha hecho una buena venta. Hemos conseguido mucha pasta para hacer el tour del hipogeo para la tirolina. Y creo que ahora mismo... Así que venta muy importante. Es verdad que era un gran peso en el equipo. Ha hecho muy buenas funciones y ha jugado muy bien. Era clave, era clave en el equipo. Pero la vida sigue y la vida continúa. Venga, venga, avanzamos. Aquí estamos ya en Castellana. Estamos ya prácticamente abandonando Castellana, llegando a Torre C. Y voy a quitarme un poquito del sol porque si no sufre bastante. Y tenemos novedades, ¿eh? Respecto al día de ayer tenemos novedades. Una de ellas, ¿os acordáis ese elemento intuminiscente? Que le van dando a la cara externa y al interior de la viga museo. Pues mirad cómo han avanzado. Cómo se ve el contraste de lo nuevo. Y de lo viejo. Bueno, de lo viejo. De lo ya instalado. Y ahí tenemos toda esa parte totalmente impregnada en el día de hoy. Totalmente fresca, totalmente nueva. Y vemos cómo han avanzado, ¿eh? Ahora mismo me atrevería a decir que están en la parte central con ese trabajo. Falta todavía a la parte central y hacia la parte sur. Y otras novedades que veo en el día de hoy es que tenemos ahí arriba la viga coronada. Han puesto, han colocado los embellecedores en la parte superior del techo y han colocado valla, valla de protección. Así que eso lo que indica que dentro de poquito, si no lo han hecho ya, empezarán a hormigonar ya en la parte superior del techo. Empezarán a colocar la cerra ya, si no está puesta ya. Y colocar ya, proyectar el hormigón a esa parte de ahí arriba. Ahí hacemos el zoom para verlo todo desde más cerca. Ahí vemos esas protecciones para los trabajadores. Aunque aún así tendrán que estar con líneas de vida. Y eso es lo que estamos observando ahora mismo en la parte superior, la parte de la viga corona, en la parte del cordón superior. Vemos cómo asoman, cómo se ven esas líneas de vida que caen hacia de abajo. Así que yo creo que precisamente esas líneas de vida son las que están enganchando a los trabajadores que están ahora mismo trabajando en la parte de la viga corona. Así que novedades en el día de hoy, sábado, tenemos muchas novedades. Así que seguimos hacia Torre C. Volvemos aquí a la parte de la esquina de la Torre C. Otro día más. Veíamos a principios de semana cómo comenzaban a demoler la plataforma que tenemos ahora mismo en pantalla. Y donde últimamente no veo rastros ni huellas de la máquina que hace esos trabajos. Ese pica pica, ese martillo demoliendo la plataforma. Parece que van por la cara interna. Va a quitar el zoom. Hay cara interna de la plataforma demoliendo toda la cara interna desde el lado norte hacia el lado sur. Ya tenemos también todos los soportes verticales en la esquina de la Torre C. Y ya sabéis lo que va ahora, ¿no? A colocar conexiones entre ellas y dejar todo bien anclado y en su correcta posición. Pero algo sorprendente, que es lo que hemos visto al principio del vídeo, es que la pedazo de estructura que hemos visto volar la han colocado ahí. La han colocado en la esquina de la Torre C. Así que empezamos a ver evolucionar toda esta parte de la viga corona de estructura, de la viga corona a su paso por la Torre C. Y mira todo lo que han avanzado, ¿eh? Hay megastructuras en los últimos megadías. Paneo y barrio de izquierda a derecha para que lo vayáis viendo cómo va quedando. Aunque vaya menos avanzado que la parte en comparación con la esquina de la Torre B. Pero hemos visto un buen meneo esta semana a esta esquina de la Torre C, a lo que me refiero con la estructura de la viga corona. Otro día más que no nos arreglan tampoco el videomarcador para que nos indiquen los grados y la hora que es. Pero no os preocupéis porque lucharé contra el ayuntamiento, con el ayuntamiento para que lo vuelvan a solucionar. Bienvenidos a la esquina de la Torre C un día más, hoy 20 de agosto de 2022. Qué poquito queda para que llegue el césped, señores y señoritas. Qué poquito queda para que empiece a haber de nuevo fútbol aquí en el Santiago Bernabé. Mientras tanto os dejo este modo gran angular de la esquina de la Torre C castellana. Rafael Luz Salgadus, donde estamos viendo bastantes movimientos hoy sábado. Ya sabéis, falta muy poquito para que vuelva el fútbol aquí. Así que hay que darle el último arreón, el último apriete, el par de apriete a las obras. Mientras tanto seguimos, ya tenemos completamente tapado y hormigonado todo este sistema de canalización totalmente remodelado. Seguimos viendo ahí al fondo esa lana de roca, ese aislante que van subiendo, que van a subir a la esquina de la Torre C. Y vamos viendo cómo va quedando la esquina de la Torre C, la piel, la futura noa piel que va a haber en esta esquina también, otra nueva esquina. Donde colocan ahora mismo a pasos agigantados las extensiones entre los soportes verticales. Tenemos también en las calas internas de esas ménsulas, de esas costillas classic Bernabéu. Todos esos andamios para seguir colocando los tubos. Llevamos varios días que no vemos movimiento en esa zona. Al igual que tampoco... Ah, bueno, mira, ahí tenemos movimiento. Tenemos movimiento. Ahí tenemos movimiento en el interior. Parece que están trabajando, pero aún así no han terminado de colocar esa esquina, no han rematado esa esquina de ese descansillo. Venga, que entramos oficialmente en Rafael Salgado. Entramos en Rafael Salgado, calle Lúgubre y Sombría. Calle de las Lamas del Fondo Norte, donde parece que están colocando, o al menos están colocando soportes de erizo, pero vamos a ver qué es lo que están haciendo y mirad cómo va quedando la fachada norte, tío. Estoy flipando in the night, de verdad. Qué avance que han metido aquí, colega. Flipados, eh. Es que flipad. Mirad cómo han colocado... Colocaron esa... La última vez que lo vi así con poco trabajo, llevaban solamente este sector. Y es que han llegado prácticamente a la Torre D. Todo lo que se pueda llegar ahí a la esquina de la Torre D, han llegado. No parece que estén subiendo Lamas en estos precisos instantes. Parece que están corroborando, haciendo el mantenimiento pertinente para corroborar de que estén todos los soportes de erizo completamente listos y que puedan seguir colocando Lamas en un futuro muy cercano. Pero es que me da miedo asomarme, me da miedo asomarme porque mirad lo que tenemos ahí. El ejército de las Lamas. El ejército de las Lamas que tenemos justo enfrente de las puertas de acceso aquí en Rafael Salgado. Madre mía, qué miedo me da miedo. Todos y cada uno con sus espadas pertinentes. Qué poquito queda para que abra el restaurante José Luis. 29 de agosto, pero aún así, seguid descansando, que os lo merecéis. Desde el Cabo de Gata hasta el Cabo de Finisterre. Decimos que han instalado un montón de Lamas. Y aquí está la prueba. Todos los armarios que tenemos delante de nuestras narices, todos los armarios totalmente vacíos. ¿Por qué? Pues porque los han subido, J.R. Porque los han subido. Y ahí tenemos al fondo lo que decíamos, el ejército de Lamas desde esta posición. Desde las nubes ahora mismo estamos viendo todo ese ejército de Lamas que próximamente y dentro de poquito volvemos a ver esos izados y veremos cómo los instalan en la fachada norte. Pero mirad cómo la mitad inferior de la fachada norte ha sido totalmente instalada. Lo que no han quitado son las pegatinas todavía. Solamente en este tramo. No sé por qué. Pero ahí veis la diferencia entre unas sin pegatinas y otras con pegatinas. Y yo creo, yo imagino que hasta el lunes no volverán a colocar más Lamas. Pero bueno, ahí tenemos al fondo ese pedazo de damper que está metiendo ahora mismo arena. Sí, está metiendo arena a la parte de los huecos, esos huecos en donde se reforzaron las zapatas. Y tenemos ya alguna de las puertas, lo que decíamos en anteriores vídeos. Tenemos alguna de las puertas instaladas. Ahí tenemos al fondo un poquito de imagen del interior. Lo poco que se puede ver. Ahí lo tenemos, lo poco que se puede ver. Pero no os preocupéis, no os preocupéis que JR os sacará la información en las vistas, las imágenes desde el interior ahora cuando acabemos la vuelta. ¡Ale, Hop! Bueno, ahora sí que sí, llegamos a la esquina de la torre de decimocuarta. Llegamos a padre Damián prácticamente. Aún estamos en Rafael Salgado. Pero han dado un buen meneo a la parte de las nuevas extensiones aquí en la parte de los soportes verticales. Mirad cómo han colocado prácticamente. Pues todos, me atrevería a decir, la falta de los superiores. No, también, 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 también. Han completado todas las uniones, todas las conexiones en la parte de los soportes verticales. Las únicas que veo que faltan es aquí en el fondo, en la parte inferior, ya pegando a padre Damián. Otro modo gran angular de la esquina de la torre D. Y ahora sí que sí, entramos en padre Damián. Como dirían los ingleses, Faders Damian. Tenemos nueva adquisición, tenemos nuevo fichaje en la parte de los nuevos soportes. Y es que han colocado una especie de tubular, tubular en forma de viga, desde el torreón a la parte de los soportes verticales. Aquí, que... Bueno, una y dos. Una y dos. Una y dos, ¿cuánto es? Tres. Seguimos avanzando, seguimos avanzando, no nos paramos, seguimos. Ahora estamos justo en frente del Tour Bernabéu, Tour oficial del Bernabéu, donde estos dos días se vuelve a acceder por esta puerta de aquí. A madre mía, con la publicidad. Se vuelve a acceder por aquí estos dos días. Ya sabéis, había estos dos días unas entradas diferentes para el mirador, por la tienda oficial y para el museo en esta puerta de aquí, pues se vuelve a acceder en estos dos días por esta puerta. Mientras tanto, seguimos. Vamos a ver qué novedades tenemos. ¿Tenemos novedades? No, no tenemos novedades. ¿Por qué? Porque en este torreón seguimos viendo los paneles de barandilla y aún falta esa quinta planta. Tenemos las escaleras todavía aquí, izadas instaladas y de momento siguen prácticamente igual. Tenemos la grúa, una de las LR ahí arriba del todo y no termino de afinar, no termino de concretar qué es lo que está haciendo. Guau, 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 guau. Guau, guau, guau. No sé lo que está haciendo. Pero bueno, también hemos visto durante toda esta semana cómo han estado completando ese hueco, esa parte del muro en la parte inferior de esta parte del nuevo edificio. Mirad cómo ha quedado. Mirad cómo está quedando. Se ha creado el río Bernabéu. Tenemos el río Bernabéu ahora mismo aquí en Padre Damián. Aquí estamos justo enfrente de la puerta central de Padre Damián donde seguimos viendo un montón de láminas de grada prefabricada que seguirán subiendo a parte de la nueva grada. Aquí en el lateral este tenemos ahí al fondo esos muros que han sido completamente enfoscados. Hasta incluso me atrevería a decir ya esa última capa de pintura ya la han puesto porque mirad qué blanco, cómo reluce como nuestro corazón. Como nuestro corazón. Estamos en la parte central del nuevo edificio. Vamos a ver por qué han llegado dos cordones juntos totalmente unidos. Así que vamos a ver gracias a estas imágenes de Manuel González. Hemos visto cómo han descargado los nuevos cordones. Esperemos que sea ya para completar definitivamente lo que va siendo la viga corona que ya su paso por el lateral este. Ayer vimos la unión también desde esas escaleras y que bueno la prolongación de esas escaleras y que mirad que parece que hoy han colocado otras más. Al final nos va a llevar al cielo. Estas escaleras nos llevan al cielo. ¿Cómo lo veis amigos y amigas? Bueno, lo que decía antes os voy a dejar las imágenes que nos ha ofrecido Manuel González que lo ha pillado así que ahí van. ¡Vale, vale, vale! Muchas gracias Manuel González que eres un pedazo de crack sin ti esta ayuda no sería posible madre mía que tarde me acabo de tirar. Seguimos avanzamos mirad una cosa sorprendente avanzamos el zoom acercamos el zoom ¿por qué? Porque mirad cómo estaban avanzando las láminas de grado de fabricada a la parte del nuevo anfiteatro en el lateral este. Estoy flipando in the night pero totalmente ¿por qué? Porque mirad cómo asoma ya y sobre todo vamos a hacer vamos a hacer un zoom no, queda muy mal. vamos a hacer un zoom pero desde este modo del seguimiento las nuevas escaleras que han hecho ya en la parte del nuevo edificio es que mirad la parte inferior cómo sube ya prácticamente va a llegar al cielo con todas las prolongaciones que han puesto ya yo creo que ya es la parte la última parte que han puesto ahí es ya la última y algo traman aquí porque está la grúa una de las grúas la LR acaba de subir tiene una pedazo de pieza no sé qué es pero ha subido las slingas y han vuelto a bajar y es que tiene cuatro slingas y parece una mega pieza a ver si antes de que lleguemos a Concha Espina podemos ver que van a subir aún no ha llegado el césped aún no ha llegado el césped porque no tenemos nada en Sagrados Corazones pero hay que estar muy atentos ya porque en una de estas noches va a llegar ya sabéis que llega de noche ya sabéis que estaremos nosotros por aquí para verlo para aclararlo y para sacar las mejores imágenes de cómo llega el césped al Santiago Bernabéu el nuevo césped que va a ir ya sobre algo nuevo algo una novedad y es que va a ir ya sobre las bandejas que tenemos instaladas en el terreno de juego vuelven a subir las slingas parece que van a hacer un segundo intento ahí las vemos como tensan vamos a esperar vamos a guardar un poquito aquí para ver si lo vemos y Zari lo podemos sacar ah son escaleras oh lo 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 otro tramo de escaleras flipando in the night bueno ahora cuando volvamos que lo vamos a volver por aquí lo sacamos y vamos a ver dónde lo colocan me imagino que será en la parte superior aquí en la parte superior de las escaleras que ya están instaladas mientras tanto estamos en Sagrados Corazones un día más hoy estábamos a 20 de agosto de 2022 muchas gracias a todos por el apoyo recibido muchas gracias a los nuevos suscriptores si no estás suscrito suscríbete al botoncito de suscribirme no pasa nada es gratis totalmente free y totalmente gratis y sobre todo el botón del like eso nunca puede faltar mirad como han avanzado en la colocación de las vigas inferiores para los futuros soportes verticales en esta zona de aquí zona de la torre A y donde he de decir que han colocado uno nuevo también ahora lo veremos en la parte en la otra cara de la torre otra perspectiva de lo que es el nuevo edificio con las nuevas escaleras toda la parte de la barrigota del torreón sur y ahora sí que sí llegamos a la torre A llegamos a Concha Espina luego entraremos al interior no te vayas no zapés así que vente quédate conmigo hasta el final del vídeo que más quieres y que más pues como te ha ido parece en esta zona de aquí parece que el futuro Sky Bar de la esquina de la torre A no avanza a lo que se refiere con muchas muchas ganas pero mirad como va avanzando va bien va molto bene como dirían los italianos seguimos aquí vemos como ya se asoman los dos pilares para los futuros soportes verticales aquí en la esquina de la torre A ahora a ver si desde la parte de la puerta donde acceden los camiones lo podemos ver mejor madre mía que poquito queda para que venga ya ojo no será eso abono a ver no será eso abono ya tengo unas ganas de entrar no será eso abono ya y ya sabéis que después del abono van las entradas lo que decíamos antes mirad los dos nuevos pilares esos dos nuevos pilares que van a servir de refuerzo para colocar los futuros soportes verticales para la piel envolvente aquí en la esquina de la torre A mientras tanto entramos aquí sí que sí oficialmente en castellana ahí va el taxi ha hecho así porque pues luego si ves el vídeo te mando un saludo así que entramos oficialmente en concha espina última parada antes de entrar al interior y mirad contemplad toda la parte de la fachada sur se han dedicado estos últimos días a quitar pegatinas lo que decíamos ayer no parece que hayan puesto más lamas es verdad que hay muchas lamas hay otro ejército de lamas pero parece que no han colocado ningunas más están viendo a ver el nuevo terreno donde van a colocar las siguientes lamas y lo que decíamos están quitando las pegatinas de las ya instaladas para colocar la lona blanca que tenemos blanca como nuestro corazón que ya tenemos toda la parte inferior y toda la mitad superior totalmente llena 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 de la lona blanca ahora así que así sin más que decir nos vamos para el interior venidos conmigo vamos flipas chaval cómo está todo esto ya y avanzamos avanzamos hacia el interior hoy bienvenidos un día más al canal bienvenidos al interior hoy sábado 20 de agosto mirad dónde estamos mirad dónde estamos tenemos muchas novedades sobre todo ahí sobre todo aquí sobre todo aquí sobre todo en todos los lados así que nada bienvenidos al interior bienvenidos al interior lo que digo el césped es ya un clamor aquí el césped es un clamor aquí porque mirad acaban de colocar las torres torres de iluminación para que no 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 van a poner un concierto no va a venir florentino perez a dar un discurso sobre la despedida de casemiro no 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 lo que van a hacer es instalar el césped ya sabéis lo que hemos dicho antes viene de noche viene in the night como decimos aquí en el canal mucho y es que han colocado ya las torres de iluminación totalmente en su sitio totalmente para que ilumine todo 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 el terreno de fuego y que por la noche se puede instalar perfectamente obviamente no se van a colocar los focos no se van a encender los focos que tenemos para los partidos y por eso han traído estas torres de iluminación para la empresa de emmerent de alquiler de maquinaria que gracias a ella podemos ver bueno gracias a ella y porque les estamos pagando gracias a ella podemos ver como ya es una primicia total de que el césped es posible de que ya en apenas dos o tres días creemos que puede estar ya aquí es inminente ahí vemos la entrada al hipogeo ahí vemos la entrada por donde ya sabéis que acceden esos pilares para el invernadero esos pilares que están metiendo muy regularmente últimamente y es que por ese hueco lo meten y esas son las los pilares que son los encargados de soportar luego el peso de las bandejas en el interior del invernadero mientras tanto sigue la niveladora todavía jugando todavía entreteniéndose por aquí en la parte del terreno de juego y otra mega pieza que están subiendo a la esquina de la torre C otra mega pieza venga que no pare la fiesta tostas de paris vimos como el otro día instalaban dejaban totalmente listo en toda esa parte del lateral este toda la parte baja del lateral este como empezaban a instalar ese caucho para en un futuro colocarlo bueno para dejarlo listo aquí donde los jugadores puedan calentar los jugadores puedan pasar por ahí toda la gente que pueda pasar por ahí que lo pisen claro que sí que lo pisen eso es pero aún así siguen siguen con ello ahora mismo a día de hoy siguen colocando caucho y siguen perfeccionando el mismo mirad como ha quedado la rampa toda esa parte de la grada abatible entre la parte de las bandejas totalmente hormigonado y fraguado ya y ayer se vamos se estaban echando ahí un montón de hormigón en la zona un montón de tierra y mirad como ya está el día de hoy totalmente seco vamos a echar un vistazo a la parte de los palcos presidenciales y la parte de tribuna toda esa parte donde está totalmente demolida lo veis con todos los andamios y que parece que ahora mismo en esta zona que estamos sacando no hay ningún trabajador pero ya sabéis que están a tope en la instalación de los vestuarios como hemos visto al principio del vídeo aquí en el interior lo hemos visto como están a tope con los refuerzos para los suelos y las estructuras necesarias aquí tenemos también lo que es la parte baja de lo que ha sido instalado el vídeo marcador en la parte derecha donde el palco de honor donde el palco de nuestro gran Florentino Pérez donde es verdad que continúan los andamios y donde vimos el otro día como estaban pintando en toda esta zona de aquí colocando esa última capa parece ser antioxidante o hasta incluso será ese color necesario para luego posteriormente colocar todo el anillo LED y mirad como va la parte entre el primero y el segundo anfiteatro han quitado todos los andamios bueno alguno queda por ahí pero porque por si acaso por seguridad pero mirad como han quitado como han desalojado ya prácticamente todos los andamios perdón los andamios los puntales digo yo andamios no no los puntales todos los puntales de la parte entre el primero y el segundo anfiteatro que ganas tenía de ver ya toda esta zona de aquí como la estamos viendo aunque bueno la prefiero ver ya lista pero aún así esto es un gran avance y es que mirad lo que tenemos ahí acopiados tenemos un montón de asientos ya acopiados en la parte de los sectores 426 y 430 donde ya sabéis que han respetado las escaleras no las van a demoler ahí lo veis como las han respetado y las van a dejar han reciclado esas escaleras pero aún así seguimos avanzando hacia la derecha seguimos avanzando hacia la torre B y seguimos viendo los mismos trabajos de antes que son los mismos trabajos de antes la parte de construcción hormigonaje hormigonado de todas las zonas interiores de los palcos antiguos palcos y que ahora mismo están totalmente con los puntales a flor de piel vamos a asomernos un poquito a la parte antes de avanzar hacia el lateral oeste vamos a asomarnos a donde esta parte de entre el segundo y tercer anfiteatro porque quiero recordar que estos dos o tres días volveremos a estar aquí pero luego volveremos a entrar directamente por la parte del mirador entramos ahí por la tienda oficial y no podremos avanzar por aquí ahí estamos ahí estamos donde bueno a lo mejor lo debería sacar cuando lleguemos al mirador que se ve mejor pero esta zona de aquí parece que no ha sufrido muchos cambios esta zona de aquí parece que sigue prácticamente igual ahí vemos esos plásticos negros que veíamos los últimos vídeos en los que podíamos sacar estas imágenes y donde supuestamente presuntuosamente esa es la parte de los tiros de cámara que han subido en los fondos en este caso el fondo sur y que tampoco presenta muchas novedades al respecto ahí vemos esas escaleras de acceso al mismo y los tablones los andamios en la zona aquí estamos seguimos viendo toda esa parte aunque bueno lo que digo luego lo mostraré de nuevo cuando vaya a acceder hacia el mirador pero para que no os perdáis las imágenes desde todas las perspectivas perspectivas posibles y desde todos los ángulos posibles para ver las mejores imágenes del Santiago Bernabéu hoy 20 de agosto de 2022 toda esa zona ya estamos en la esquina de la torre B ya sabéis toda esa zona ha sido hormigonada toda esa zona de aquí en el suelo y aún siguen trabajando como descosidos como se diría aquí en España y totalmente a tope a ver si nuevo Bernabéu nos ofrece nuevas imágenes sobre el interior de esas galerías en este caso del lateral oeste que están a flor de piel a flor de piel amigos y amigas madre mía madre mía desde el cabo de Gata hasta el cabo de Finisterre todo el mundo claro que sí claro que sí vemos ahí toda la parte interna del cuarto anfiteatro perdón del lateral oeste tercer anfiteatro entre el segundo y tercer anfiteatro desde cerquita un zumaco para que lo veáis todo ejemplarmente toda esa zona también de ahí que no sabemos para qué será pero ahí vemos que tendrá una especie de estructura porque tenemos las escaleras a un lado ahí tenemos los antiguos pasamanos y seguimos avanzando hacia la torre C C D JR seguimos 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 estos últimos días hemos visto muchos avances en toda esta zona de aquí es que han estado parece quitando las vallas que tenemos en pantalla vallas que tenemos en pantalla y que bueno pues así a simple vista no parece que haya un cambio súper notable de decir madre mía chaval madre mía madre mía pero aún así he visto muchos avances en toda esta zona ya sabéis ahora mismo estoy en la esquina de la torre C y donde mirad al fondo toda la parte de los ladrillos todos los ladrillos que tienen ahí acopiados para seguir construyendo en su interior a menos de dos semanas mirad como está el Santiago Bernabéu amigos señorito señoritas amigos niños niñas todavía queda mucho amigos todavía queda mucho pero aún así esto va muy bien esto va muy bien de verdad confiad nos dejéis llevar por el clamor de la gente que dice que no va a estar listo que sí que sí que estará listo otro tiro de cámara supuestamente tiro de cámara en este caso el del lado del fondo norte seguimos vemos todas las escaleras de acceso hormigonado que han hecho que han instalado también en la parte del fondo norte y ahora vamos a bajar a la parte del fondo norte pero primero anfiteatro donde simétricamente vemos que no han quitado los puntales ni las tablillas necesarias para esta zona y los paneles de encofrado en la primera línea más cercana de los palcos siguen todavía en la zona ya sabéis que en algunos lados en algunos sectores ya las han quitado por ejemplo en esta pero llevamos estos días viéndolo así que no nos sorprende de nada pero en nada seguimos seguimos avanzamos seguimos viendo los paneles de encofrado así que no han avanzado mucho en esa zona bueno no han avanzado mucho me refiero que no han quitado los paneles de encofrado por ahí estamos en la esquina de la torre Cella y seguimos viendo lo mismo toda la parte de los paneles de encofrado que aún no han quitado también hemos visto durante toda esta semana como colocaban ya los asientos a la parte de los antiguos pasillos los nuevos pasillos totalmente alineados totalmente listos lo único que faltaría sería hasta incluso pintarlos y proceder a colocar los pasamanos y seguimos viendo toda la parte entre el primer y segundo anfiteatro del lateral oeste seguimos viendo todavía todos los puntales también en esa parte así que parece que todavía no han hormigonado no han fraguado no sé pero no están listos para quitar ahí vemos ese video marcador ahora que estamos pasando por ahí aprovechamos todo ese video marcador totalmente colocado veremos a ver si para el inicio de liga va a estar todo el anillo pero no sé no pinta muy bien no pinta mucho bueno seguimos seguimos ahí vemos el contraste de los antiguos pasillos ya totalmente construidos y los asientos totalmente instalados y este hueco que nos a mí me quita el sueño este hueco que a mí me quita el sueño tendré que mirar a fondo los renders para ver qué es lo que va ahí seguimos avanzamos he quitado el zoom y tenemos a los pedazos de cracks en esa esquina vamos a ver qué están haciendo parece que están jugando con los asientos ahí vemos parece que están dando con el soplete a los asientos parece que están dando con el soplete a los asientos para qué hacen esto para limpiarlo bueno hasta incluso me atrevería a decir que están con alguna atornilladora a ver a ver a ver a ver a ver si se da la vuelta oye no, no mira brutal la máquina del caucho mirad como está ahí en el interior el caucho y lo echa directamente al dumpster ahí lo tenemos es decir la terminan de hacer ahí lo hacen en esta máquina y lo echan al dumpster y ahora el dumpster el mini dumpster porque es un mini dumpster procede a echar hacia detrás y echarlo en la zona deseada que incluso a lo mejor es en esta zona de aquí bueno lo que decíamos ahora sí que sí accedemos hacia el mirador y vamos ofreciéndonos estas imágenes de la parte interna de los antiguos palcos entre el segundo y tercer anfiteatro donde ya veis que ha sido colocada esa lona negra que tenemos ahora mismo en pantalla imagino para seguir enfoscando y pintando por la zona y vamos a hacer un barrido de izquierda a derecha desde la torre A hacia la torre B para que vayáis viendo desde esta perspectiva cómo va quedando toda esta zona fondo sur cubierta sur y vamos a ver vamos a grabar desde aquí todos los todas las novedades que tengamos es que ya han colocado ha copiado todas estas piezas que ya sabéis que las colocan encima de las plataformas que tenemos en pantalla y que han tapado los huecos entre las bandejas y las gradas así que me da a mi que dentro de poquito vamos a ver ya toda esta zona también totalmente tapada al igual que la vemos aquí la vamos a ver aquí ¡Oye! ¿No está abierta la tapa? ¿No parece os dar la impresión de que está abierta la tapa? ¡Uy, uy, 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 uy! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Y apenas a horas de que venga el césped, ¿eh? ¡Oye, oye, 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 oye! ¿Y qué tenemos ahí? ¿Qué es eso? ¿Son asientos? ¿Son lamas? ¿Qué es...? ¿Qué son? ¿Qué son? ¿Son como refuerzos? ¿O vallas? o son unicornios que es eso pero qué es eso por favor ya yo me lo diga por favor contestarme que es un vídeo no me podéis contestar es una pasarela tiene pinta de que es una pasarela porque ahí parece que están puestas y ahí vemos una especie de escalera ahí y tenemos las vallas una especie de pasarela está colocada justo la grada del lateral oeste la están empezando a colocar en toda esa parte de ahí madre mía vaya día señores tenemos todo listo para que venga ya el césped venga vamos a hacer un pasito para que venga el césped parece los los alcaldes del pueblo aquí en la zona presidencial oye preséntame a tilingüe se llama tilingüe link que me lo han robado me lo han robado ya decía yo ya decía yo he hecho la cama y he dicho ostras y tilingüe me lo han robado vale imágenes del lateral este que tenemos en el lateral este cuando se han puesto andamios así que no podemos ver si han subido los nuevos cordones así que han puesto andamios han puesto vallas de seguridad y siguen colocando cada dos por tres láminas de grada prefabricada a la nueva grada pero ahí vemos vamos a ver dónde exactamente se han quedado y ahí tenemos las nuevas gradas de lámina las nuevas láminas de grada prefabricada donde ya sabéis que solamente falta ya en este sector por colocarlas tenemos en la parte central de padre damián un montón de ellas y que me imagino que a lo largo de todas las semanas seguirán subiendo para provocar definitivamente todas las láminas toda la parte de la viga corona a su paso por la torre de todos los andamios de ese nuevo cordón que ha habido hasta hace una semana más o menos y toda la parte de la esquina del futuro de sky bar donde ya sabéis que están a tope con la instalación de la chapa para la nueva estructura y que gracias a este tour podemos dar un poquito al like no le damos al like o qué tal pues ya tenemos todo listo para que llegue el césped al santiago bernabéu no sabemos cuándo llegará pero ya tenemos los focos totalmente instalados en el terreno del juego así que eso significa que dentro de muy poquito va a llegar muy poquito va a llegar ya estamos estaremos preparados vamos a hacer vamos a montar una tienda de campaña aquí en el santiago bernabéu para ver si pillamos al césped una de estas noches y así que nada acabo ya el vídeo aquí en el interior como siempre en esta esquina del fondo sur con el lateral este si te ha gustado el vídeo déjame un like suscríbete al canal para seguir los avances del real madrid de las obras esta noche jugamos en bala y dos contra el celta de vigo ya sin casa emiro así que muchas gracias a todos suscríbete dale al like y activa notificaciones y si quieres apoyar más al canal hace miembro premium desde 0,99 muchas gracias a todos y a la madrid